Buen día, les acompaña Karina Sánchez Campos con información en desarrollo desde la provincia Duarte, donde la familia de la menor Emily Peguero, asesinada supuestamente por su novio, espera se haga justicia mientras este busca que se le varíe la medida de coerción. De inmediato pasamos en vivo con nuestra compañera Claudia Rodríguez con más detalles. Adelante, buen día, Claudia. Gracias, Karina. Buenos días. Y aquí nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, hasta donde han llegado ya los familiares de la adolescente Emily Peguero, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una maleta. Se recuerda que la jovencita había desaparecido el pasado 23 de septiembre desde su residencia y días después fue encontrado próxima a una finca en Moca. Tenía cinco meses de gestación. Aquí está su madre, Adalgisa Polanco, Adalgisa Buenos Días. Estamos en vivo para NCDN. Hoy se le conoce la revisión obligatoria a los imputados en el caso de su hija. ¿Cómo están las expectativas de todo esto? ¿Cuándo tanto Marlin y Marlon supuestamente han querido alegar que tienen problemas mentales? Es que eso no es cierto. Esa es una estrategia de ellos y no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. ¿Usted confía en la justicia? Confío en Dios y después en la justicia. Y la justicia sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo están las expectativas para hoy? Más o menos, para mí bien. Adalgisa, ¿cómo han sido estos meses sin Emily en la casa? Un vacío en el alma. Un vacío totalmente. A veces sacó su comida pensando que va a venir. Y no es así. Muy, muy desatroso. ¿Usted espera que todos los imputados en el caso paguen por el hecho? Y lo que faltan también. Yo espero que le den la pena más y más que sea de aquí. Faltan muchas personas. No tengo conocimiento, pero sé que faltan. Eso sí sé que faltan. Muchísimas gracias, Adalgisa Polanco, la madre de Emily Peguero. Mientras tanto, aquí ya la seguridad a cargo del traslado de los imputados Marlin y Marlon Martínez, así como también Bolívar Ureñas. Están listos ya para el traslado de ellos en breve hacia el tribunal. Se recuerda que la jueza Isolina Peralta Contreras, del primer juzgado de instrucción de esta jurisdicción, será la que le conozca la revisión obligatoria a los imputados. Por el momento son los detalles que les tengo. Más adelante nosotros volveremos a hacer contacto con ustedes. Ahora yo paso contigo, Karina, al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Claudia Rodríguez, reportando en vivo a minuto de que se conozca la audiencia para las medidas de coerción, si se varían o no al principal acusado por el asesinato de Emily Peguero. Mantenga la sintonía con NCDN.